¿Cómo creo empatía cuando estoy negociando ante un grupo de clientes o un cliente en particular? Muy bien, muy bien. Mira, el tema de la empatía es algo valiosísimo, cada vez más, ¿no es cierto? Porque la empatía, lo único que queremos hacer con la empatía es obtener la atención del otro. Y con la empatía, lo que yo quiero hacer es captar los movimientos que el otro va a realizar. Y déjame te voy a explicar, porque esto es lo que más nos sirve. Yo utilizo la empatía, no para ser simpático, no, yo utilizo la empatía porque yo voy a entrar a la mesa de negociación, voy a entrar a mi reunión, voy a entrar a que mi cliente, ¿no? Que él sepa que yo lo estoy escuchando. Hay una gran diferencia entre una persona que te escucha y una persona que no te escucha. Cuando la persona te escucha, te hace sentir en control, te hace sentir más tranquila, te hace ayudar, te hace sentir que puedes ayudar al otro. Pero cuando la persona no te escucha, te pone defensivo, vos empezás a dudar de cuáles son las intenciones de la persona. Por eso es que tratamos y vamos hacia la parte de empatía, porque estratégicamente es lo que más nos va a servir. Entonces, ¿cómo lo logro? La mejor forma es simple, es tan simple que no nos damos cuenta, es tan simple como hacer buenas preguntas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me preparo, ¿no? Yo me preparo, me preparo mi negociación. ¿Y qué es lo que hago? Yo tengo que ir a empezar la negociación, no escuchar, oh, tu hijo jugó al fútbol, oh, qué bueno, porque eso es bla, 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 y él se da cuenta. Hay mucha gente que se cree que, oh, no, no, yo le pregunto del fútbol, le pregunto de la suegra, le pregunto de esto, y entonces se da cuenta que no entiendes, que no te interesa, que no estás tomando nota, y después no pasa nada con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, habla del fútbol, habla del hijo, pero cuando vas a las preguntas, tienen que estar bien preparadas. En el libro, vos lo estás leyendo el libro, en mi libro tengo, ¿no es cierto?, un capítulo entero con preguntas, y durante todo el libro trabajo con preguntas. ¿Por qué? Porque mientras mejores preguntas tengas, más inteligente vas a parecer, mientras más inteligente pareces, más empatía vas a captar de la otra parte. Porque si vos tenés una persona que hace preguntas por preguntar, no hay nada, no hay ninguna conexión empática. Pero si tenés una persona que te hace preguntas, que te hacen pensar, que te hacen entender que él entiende tu dolor, tu problema, qué te está pasando, te interesa, te interesa porque es que quieres saber, quieres saber hacia dónde vamos con esto. Por eso está, ahí está la gran diferencia. Fíjate, te muestro acá, a mí que comparte esto, que nos va a ayudar a definir este tema. Vos fíjate acá cómo tenés, yo la primera pregunta, yo no hablo del fútbol, yo no hablo de la suegra, yo no hablo de esto, yo no hablo, yo voy acá, yo quiero el empático y estoy persuasivo, yo hablo acá a comprender, qué es tan difícil, no es nada difícil, nada difícil, yo tengo que decir, bueno, yo sé la necesidad de él, y tengo que identificar el problema. Lo difícil es, como lo dicen en mi libro, lo difícil es que yo no puedo preguntar directamente, cuál es tu problema, porque si yo te pregunto, cuál es tu problema, vos no me lo vas a contestar. ¿Por qué? Porque al momento que vos sepas mi problema, a lo mejor vos me podés utilizar. Entonces yo no quiero que alguien me utilice. Mantenemos, mantenemos la independencia nuestra, todo el mundo, con todos, con otros hijos, con otros clientes, con todos. Entonces ahí está, empática, historia persuasiva. Cuando empezamos, cuando empezamos a trabajar, ahí te das cuenta si la persona está preparada. ¿Por qué? Porque está la necesidad y el problema, cómo yo identifico esto, cómo yo empiezo a trabajar sobre la necesidad, que me la va a dar, y el problema sin preguntar por qué tenés esta necesidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué genera el otro que se ponga defensivo? ¿Por qué es peligroso? Si no anda a preguntar a tu jefe, che, ¿por qué tengo que hacer esto? Vas a ver que no le va a caer muy bien. El por qué, pero dice, ¿para qué estamos haciendo esto, che? Oh, che, qué bueno, tenemos esa necesidad, ¿y para qué? ¿Y para qué estamos trabajando con esto? ¿Cuál sería la mejor forma de que yo colabore en esto? Entonces, eso sí, eso es otra, ¿viste? Y lo mismo, él, ¿por qué? Pero le laboro, trabajo de tal forma, de que le laboro, acá está, esto lo trabajamos con todos nuestros ejecutivos, de todos lados del mundo, ¿por qué? Porque es simple, ¿no es cierto? No, no hay que confundirnos en que la negociación tiene que ser difícil, es simple, tiene 13 etapas, y esta etapa, a veces esta etapa lleva, ¿no es cierto? El 80% de la negociación, ¿por qué? Porque, y bueno, porque cuando yo reconozco el dolor, cuando yo entiendo el dolor de Fausto, Fausto, está entregado, cuando yo entiendo el dolor, cuando yo veo que Fausto tiene ese dolor, y esto y el otro, porque yo sé la necesidad y el problema, entiendo el dolor del, cuando yo lo comprendo eso, ahí estoy manejando yo, yo estoy liderando la reunión, yo estoy liderando la negociación, ¿por qué? Pues yo sé, bueno, bárbaro, tiene esto, tiene lo otro, yo sé, es las preguntas, que acuérdate algo también, que lo quiero, ¿no es cierto? Que es muy buena pregunta esto, ¿cómo utilizo la empatía? Pues fíjate, ¿no es cierto? Cuando yo logro, en una preparación, cuando yo logro que la otra persona, empáticamente conecte conmigo, porque yo hice preguntas buenas, ¿no? Es la única forma de conectar con otras personas, haciendo preguntas buenas, si no, hacé lo que vos quieras, preguntá lo que vos quieres, si el otro se da cuenta, esa es la gran diferencia entre una buena pregunta, y una pregunta que la saqué, ay no, ya estamos, ya estamos en el tiempo, y la hago en el momento, es una gran diferencia, y vos sabes que, ¿no es cierto? Para ayudar a hoteleros, para ayudar a la gente, para ayudar a todos estos clientes, que son empresarios, que son gente de dinero, que son gente que, no, no son improvisados, hay que conectar, y la mejor forma es la preparación, ¿qué va a dar qué? La preparación va a hacer que, no solo te ayude a vos, a que el otro entienda que los entiendes, y entender para ser entendido, si no, permite que haya menos mentiras, porque muchas veces, en la negociación, hay mentiras, y te lo digo en mi libro, lo explico, entonces, si quieres, la realidad, la realidad es esta, la realidad es que, cuando vamos a una negociación, y no estamos preparados, nos mienten, nos van a mentir, nos van a exagerar esto, nos van a exagerar lo otro, pero cuando yo estoy empáticamente conectado, y cuando yo sé lo que estoy diciendo, y lo estoy preguntando, en una forma bien, ahí es mucho más difícil de mentir, que es uno de los grandes temas, que nos pasa, ¿no? Porque eso complica la negociación, por eso, mira, siempre recomiendo, acá están estas 10, estas 10 preguntas, bien simples, también está en el libro, pero estas 10 preguntas, bien simples, ¿qué te facilita, te facilita entender, al otro, para poder empáticamente conectarme, y que los beneficios son, como estamos diciendo, voy a conectar empáticamente, no me va a mentir, vamos a tener algo, un intercambio mucho más honesto, más sincero, que nos ayuda a promover mejores relaciones, estoy, ¿no es cierto?, estoy conectando con él, de forma tal, de que él va a tener interés, en que yo después hable, ¿por qué? Porque yo le hice buenas preguntas, yo estoy preparado, yo, yo lo veo, yo trabajo con eso, eso, eso cambia, cambia notablemente, toda negociación, los ejecutivos, Fausto, todos los ejecutivos, si supiesen cómo se prepararían, por algo son ejecutivos, el ejecutivo como vos, la gente como vos, son gente que no ha logrado, lo que vos has logrado, por hacer nada, ustedes logran, ¿no es cierto?, los ejecutivos, los clientes logran lo que logran, porque realmente son gente que hace, pero ¿cuál es el gran problema? Muchos leemos, la parte más sexy del libro, lo más lindo, esto, lo otro, cómo es el otro, y no que lo que no leemos, no leemos, acá están las 10 preguntas que hay que hacerte, vos mismo, para prepararte, hay mucha gente que no sabe, que el 67% de los ejecutivos, no se prepara, y van a ver que quieren, que es lo que quiere el otro, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ¿por qué?, porque, ¿qué es lo que somos?, somos seres humanos, estamos atraídos por la relación, contacto con otra gente, nos atrae eso, nos pone, voy a mostrar la empatía, voy a mostrar, yo quiero usar todo esto, pero, lo más importante está en mí, está acá, está acá, cuando vos viste el libro, que estás leyendo un 33%, vos te das cuenta, Roberto Fausto, que toda la parte del libro, toda la primera parte del libro, habla de mindset, habla de estrategias de mindset, como eso, y el mindset, yo trato de explicarlo, y lo hemos reducido, ¿por qué?, porque no quiero hacer expertos en mindset a la gente, pero quiero decirle, gente, es más importante que vos confíes en vos, que Fausto confíe en sí mismo, que Fausto vaya y confíe en todos los clientes, porque nunca se va a dar que confíes en todos tus clientes, pero el éxito tuyo, está en que vos confíes en vos mismo, el éxito de un líder, el éxito de un empresario, el éxito de un ejecutivo, está en confiar en uno mismo, en las altas y en las bajas, porque hay bajas, hay bajas, y hay muchas bajas, y no nos damos cuenta, y ponemos excusas, esto, lo otro, que el otro, pero no, no es que el otro no quiere hacer negocio, no es que el otro no quiere esto, es que yo estoy bajo, yo no confío en lo que estoy vendiendo, yo no me veo, yo no veo esto, el otro, y entonces eso se nota, no me estoy preparando lo suficiente, no estoy trabajando lo suficiente, como para ir y convencer, entonces por eso, ahí está el gran beneficio, de no solo de prepararte, ver las preguntas, sino también de decir, bárbaro, yo uso empáticamente, yo uso esta empática historia persuasiva, justamente para captar al otro, para captar la atención del otro, para que el otro vea lo importante que es, que los dos trabajemos juntos en esto, y te va a ayudar a generar todo lo demás, te va a ayudar a generar el planear, te va a ayudar a mostrar tu propuesta, que tu propuesta no es el powerpoint, tu propuesta no es lo que venís pensando, tu propuesta es decirle, cómo ese dolor que él tiene se soluciona, esa es la propuesta, la propuesta es cómo uno lo dice, cómo uno lo explica, hay propuestas que son silencios, un silencio puede ser una propuesta, y el tipo se da cuenta, ajá, sí, ¿entendés? Y ese silencio me da, bueno, ¿cuándo empezamos? Ese es el pedir, no sé, como que trabajamos en eso, ¿cierto? para verlo, y está el secreto en conectar, y la mejor forma de conectar con una persona, es con muy buenas preguntas, estudiar las preguntas, estudiar al ejecutivo antes, ¿con quién vas a negociar? ¿qué familia tiene? ¿qué es esto que tiene? Hay un montón de cosas, ¿y por qué te digo eso? Porque empáticamente, antes, estudiábamos demasiado las diferencias, o sea, yo estuve en la Universidad de Harvard, y cuando yo fui a escribir mi disertación en la Universidad de Harvard, escribí las diferencias culturales entre hispanos y anglosajones, ¿no? De acá, de Estados Unidos e Inglaterra, y esa era mi tesis, y Roger Fisher me decía siempre, ¿para qué estudias las diferencias, Pablo? No, porque esto, porque lo otro, porque nosotros estamos, y yo trabajaba para Roger Fisher, yo le ayudaba en todos los conflictos andinos, entre Perú, Ecuador, todos los conflictos andinos que sabemos que hay, Chile también, todo eso, este, y él me decía, hay que estudiar las similitudes, y ese mismo consejo que hace 16 años me dio Roger Fisher, te lo tiro a vos, te lo doy a vos, estudiar las similitudes que vos tenés con tus clientes, estudiando las similitudes, el segundo punto que vos me preguntaste, me preguntaste primero, ¿cómo creas la empatía? te dije, con buenas preguntas, y el segundo es, buscá esas similitudes, porque eso va a generar empatía, vas a poder conectar, la empatía conecta entre nosotros primero, no solo entre el otro, ¿no? no vas a estar mirándote la corbata, no, vas a hacer las preguntas, las preguntas, ¿cómo vas a hacer las preguntas? las anotás, las pones bien, yo siempre recomiendo, anótenlas, escríbanlas, ¿por qué? porque en la reunión, cuando las cosas andan mal, y esto y lo otro, voy a decir, pará, pará, Fausto, antes que me vaya, antes que me vaya, dejame que vea las preguntas, tengo un par de preguntas, porque si no, Fausto, yo después me voy, y digo, hoy no le pregunté a Fausto esto, hoy no, entonces, ¿y qué me vas a decir? dale, decímela, me vas a decir, porque yo te muestro acá algo, te muestro, esto es poderosísimo, si, si, Fausto, bueno, ¿y cuándo me vas a dar el cheque? ¿qué es lo que más nos cuesta o no? Siempre nos cuesta eso, ¿no? Entonces, ese tipo, ese tipo de estrategia, ese tipo de cosas, nos va a ayudar a nosotros, avanzar más, en este, en el tema, ¿no? de cómo, cómo comunicarnos mejor, fantástico, ¿cuál es tu segunda pregunta? Bueno, ¿cómo le transmito la historia, el storytelling, al cliente? Bien, la historia, ¿por qué hablamos de la historia? Eso es, ¿a dónde voy? Cuando vos ves la historia de Apple, a vos te atraes, vos decís, oh, la cosa más simple, ta, ta, enseguida, enseguida compramos la historia, ¿qué le pasó a Apple? Steve Jobs, lo echaron de su trabajo, Steve Jobs, era el dueño de la empresa, y lo echan, en 1883, en los 90, en los 80, 90, lo echan él, y, y lo echan justamente, ¿por qué? Porque él no conectaba, la historia de él, no tenía nada que ver, con, con la historia de sus clientes, entonces, él se daba, él, él explicaba, demasiada, demasiada, este, este, la parte técnica, que no conecta con el otro, entonces, hay muchas veces, que nosotros hacemos, mira, Fausto, veamos una película, en la película, mira, este, el no, el, el, el hombre, al final de la película, yo te digo, al final de la película, él, el héroe, la va a vencer a la chica, porque, la chica tiene esto, que él quiere, y esto tiene esto, y entonces, ellos tienen, tienen pensado, tener tantos hijos, y tienen pensado, comprar una casa, la casa va a ser cinco, un cuarto, va a tener una coche, voy a decir, Pablo, Pablo, para, 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 no me interesa, no me interesa, no, no, pero escuchá, 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 porque quieren comprar dos autos, uno y el otro, no, para, Pablo, no, no, para, para, Pablo, eso muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, le contamos no solo la historia, le contamos el final, le contamos todo, y creemos que claro, que como vos estás haciendo negocio conmigo, y vos querés saber si vas a ver o no la película, si yo te cuento todo eso, vas a conectar, y al contrario, te repela decir, pero uy, por Dios, ahí está la historia, a través de distintos, pero, pero, de miles y miles de negociaciones que hicimos, cientos y negociaciones, miles de dólares negociados, y cientos de negociaciones, yo me he dado cuenta que hay veces, pero Fausto, hay historias que no tienen nada que ver con el tema que estamos negociando, pero trae la tensión, una historia fue un accidente, no, no, no tuvimos un accidente, pero un tema en un avión que nos asustó, trajo la tensión, a veces no tiene, es algo relativo, pero tiene que tener el mensaje, ¿a qué voy con esto? La historia va a captar la tensión de tu cliente, entonces, ¿cuándo vas a utilizar historia? Vas a utilizar historia cuando capta la tensión, y cuando tu historia conecta con el cliente, y lo ayudas a él, a que él comprenda lo que está pasando, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, el bien que hace tu producto, el bien que hace esto, hay algo, hay siempre algo, hay siempre una moraleja, hay siempre, hay siempre un factor que a vos te va a ayudar a vender, que vos te va a ayudar a que crezca, no sé, la seriedad, en vez de decir, sí, no, nosotros somos muy serios, por decir, sí, vos sabes qué, qué bueno lo que me decís, me hace recordar una operación que tuvimos con esta gente, que tuvimos esto, lo otro, y bueno, y tuvimos que ayudar, tuvimos que hacer esto, tuvimos que hacer lo otro, pero claro, viste, vos sabes, en la oficina, todos los dueños de la empresa, todos están comprometidos a la excelencia, y bueno, y lo ayudamos en esto, nosotros hicimos esto, lo otro, así que, vos tirás un par de conceptos ahí, que parecen que no, al otro le pega mucho más, y lo ve en la historia, porque él se ve protagonista en esa historia, él es el protagonista, el cliente, el cliente, el proveedor, quien sea que está negociando, él es el protagonista, como Steve Jobs, ¿no es cierto?, después de irse, volvió a Apple, y en Apple, él descubre que la mejor forma es, hacerle simple, el héroe es quien es, no soy yo, dijo, el héroe es, el mi usuario, la persona que utiliza la computadora, entonces él se dio cuenta, entonces empezó a transformar, toda la comunicación de la empresa, a transformarla de una forma tan fácil, de hacerle la vida fácil a ellos, ¿no es cierto?, y entonces, y nosotros cuando vemos un tipo así, con Apple, súper canchero, viste, que soluciona todo, y hace esto, desde la computadora, nos han vendido, ¿no es cierto?, que es más fácil, que estás en cualquier lado, que estás súper eficiente, que estás conectando, entonces, tenemos que trabajar en ese tipo de información, tenemos que trabajar en ese tipo, que conecta, y es a través de pequeñas historias, busca pequeñas historias, si yo, ¿no es cierto?, yo te cuento una historia mía, yo te cuento cómo aprendí a negociar, por qué, ¿no es cierto?, eso voy a decir, claro, yo, por ejemplo, este, yo tenía 11 años cuando, 10 años tenía cuando Argentina entró en guerra, con las Malvinas, ¿no?, y fue un impacto para mí, porque yo le dije a mi padre, papá, tenés que ir vos a decirles que dejen de pelear, una verdad, para mí era, viste, si mi viejo me decía a mí y a mis hermanos, que dejemos de pelear, porque yo tengo 5 hermanos, imagínate, soy el del medio, o sea, los dos más grandes me dan, y los dos más chicos, si yo les doy, mi viejo me daba, o sea, que tenía que negociar, yo le digo, papá, tenés que ir vos a hablar con ellos, tenés que, vos papá, andá a hablar, y mi padre dice, no, no es tan simple, Pablo, eso, no es tan simple, y mi viejo dice, no, eso es negociar, y qué es negociar, y qué es esto, y qué es lo que pasa, siempre estuve pegado, siempre estuve entregado, siempre estuve leyendo sobre eso, ¿no?, cómo, cómo, este, lograr de acuerdo, entonces, si yo te cuento eso, voy a decir, ah, bueno, fíjate, él tuvo ese impacto de chico, la semilla creció ahí, después estuvo en la universidad, después estuvo en Inglaterra, estudiando, después estuvo en Estados Unidos, estudiando eso, bueno, entonces, si puedo, puedo confiar en lo que me dice sobre negociación, ¿de acuerdo?, esa pequeña historia, ¿no?, que conecta como, como seres humanos, por eso utiliza historias, plantealas, estudialas vos, no las improvises ahí, historia, cuando hablamos de historia, no es, este, ir a mentir, es decir, no, cuando hablamos de historia, es justamente, estudiar, este, qué, en qué puntos podemos conectar, cómo podemos hacer, cuál sería la mejor forma, ¿no es cierto?, de que la otra persona, este, conecte, me ayude, y de nuevo, está en la preparación, un secreto, un tip, este, que nosotros lo vemos, es, cuando vos estás haciendo tu preparación, en tu preparación, analiza, ¿no es cierto?, el Facebook, LinkedIn, analiza todo desde tu cliente, y utiliza pequeñas cosas, que hagan, que te conecten, con él, y contar una historia, que, que ayude, esa historia, que vos, vos sabés, que esa persona, ponele, este, lo ves, que está andando en moto, todos los días, y que, y que hace motocross, y esto, y lo otro, entonces, hay formas, en que vos podés trabajar, y vos podés ver, ¿no es cierto?, en cómo eso, ¿no?, entonces, siempre, siempre buscar, este, ese tipo, de, de, de información, ese tipo de trabajo, que nos ayuda a nosotros, justamente, a conectar, ¿no?, que eso es lo que queremos, hay que conectar, hay que conectar, este, mira, Fausto, yo sé que en este momento, yo estoy hablando mucho, ¿no es cierto?, porque quería, que querías una mano, quería darte, ¿no es cierto?, en esta media hora, pero, cuando estemos negociando, hay que hacer como estás haciendo vos, yo estoy callado, y vos no lo vas a poder creer, yo estoy callado, y la gente mira, y yo estoy estudiando, estoy estudiando, hago preguntas, hago preguntas, y nadie se da cuenta, que yo estoy súper callado, nadie, 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 ¿no es cierto?, es más, cuando yo hablo, digo, sí, bueno, porque, este, estás hablando demasiado, no, que estás hablando demasiado, y yo hago preguntas, hago preguntas, y hago el chiste, esto, el humor es muy bueno, el humor conecta, una historia con humor, conecta, pero utiliza historia, utiliza, arma esto, y uno de los puntos, que más mostramos, en el libro, vos lo has visto, es que justamente, este, este, este formato, es el formato de la historia, la historia empieza así, el héroe tiene una necesidad, ¿no es cierto?, el héroe dice, esa necesidad, me trae este problema, el héroe busca un guía, busca el guía, alguien que le ayude, encuentra el guía, el guía le muestra una propuesta, ¿no es cierto?, le dice, no es tan fácil, le pide, dice, no es fácil solucionar esto, si quieres ser campeón, de los pesos pesados, tienes que entrenar desde hoy, tienes que empezar a entrenar ya, ¿no es cierto?, entonces el héroe dice, bueno, sí, el héroe está en todo este problema, acá, está planteándose, acepta la propuesta, acepta lo que le están pidiendo, entonces, ¿por qué?, porque el guía le muestra estos resultados, estos son los resultados, que va a lograr con eso, el guía sos vos, sos el que está liderando la negociación, hay que liderar la negociación, la negociación es para líderes, no es para otra gente, entonces, de ahí viene, se da cuenta, se da cuenta el héroe, de que claro, yo quiero esos resultados, que él me está contando, porque acá, en esta propuesta, yo vi como, él soluciona mi dolor, no solo esto, mi dolor lo soluciona, yo quiero esto, pero ¿y qué pasa?, y siempre está, ¿qué pasa?, si yo no logro ganar la pelea final, ese que el no arreglo, siempre está, ese no arreglo, y los miedos, y los tenemos todos, los políticos, son los mejores que usan, en el libro, cuando ustedes lleguen a la parte del libro esta, te van a dar cuenta, cómo el Universidad de Harvard, lo utiliza muchísimo, y trabaja muchísimo, y puse, no es cierto, las mejores partes académicas, y la parte real, la parte real, 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 que ustedes van a ver, y que van a aprender, y hay una historia espectacular, del MIT, ¿no es cierto?, la Universidad de las Naciones más importante, acá en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta ahí, descubrimos esos miedos, y qué es lo que aprendemos acá, aprendemos a trabajar con los miedos del otro, porque por ahí, muchas veces, aprendemos únicamente a trabajar con lo nuestro, pero ¿por qué?, ¿por qué no usamos lo del otro?, ¿no?, porque las mejores negociaciones, nosotros las ganamos, utilizando no solo nuestra energía, sino utilizando la energía del otro, ¿no es cierto?, acá, y utilizo la energía del otro, en escribir la victoria, ¿para qué?, para que él esté más convencido que yo, porque hay veces que me cuesta estar convencido de cosas, entonces utilizo eso, armar una historia con esa necesidad de un cliente, que le supiste solucionar el problema, porque le pediste tal cosa, y los resultados fueron fantásticos, y el no arreglo que iba a generar que el coso, y hoy en día está disfrutando de eso, cuando te escuchan esa historia, ¿no es cierto?, y le tiras conceptos que vos querés, que te van a ayudar al cierre, cuando tiras esa historia, ¡boom!, ayuda, ayuda muchísimo, porque es la historia de alguien como él, él se va a ver ahí, ¿no es cierto?, yo decía, ¿cómo armás la historia?, simple, buscá en el libro, empática, historia persuasiva, seguí esos pasos, y empezá a trabajar, empezá a decir justamente eso, de otra persona, de un cliente que hayas hecho, un proveedor que hayas hecho, ¿no es cierto?, que lo hayas hecho contento, le comentás distintas cosas, buscás esas características, le haces el ping-pong a ellos, y eso va a conectar mucho, fantástica pregunta, ¿te sirvió?, ¿te ayudó?, muchas gracias Pablo, realmente sí, es mucho más claro, cómo elaborar la historia, y qué es lo que la historia debe transmitir, claro, claro, exacto, exacto, bueno, ¿cuál es la próxima pregunta?, la próxima es, ¿cómo le levanto la moral, al prospecto o al cliente, debido a la situación, por la que estamos atravesando, y que es una industria, muy afectada también, entonces, ¿cómo le levanto la moral? Y mira, y te digo que, hoy en día es la pandemia, pero, hace unos años, era la crisis financiera, el 2007, siempre tenemos, hace unos años, siempre tenemos, ahora, en todos los países, siempre tenemos, siempre tenemos algo, que tenemos que trabajar eso, que tenemos que trabajar, en levantarle la moral, para poder, para poder conectar mejor, cuando, yo estoy positivo, ¿no?, vengo acá, y vos estás abajo, el gran problema, es que, vos querés levantarme a mí, y vos hablas, positivo, positivo, y yo, me voy más abajo, ¿por qué?, porque digo, este tonto, se cree, que me va a venir a mí, a vender humo, que se me va a venir a mí, a vender ese positivismo, ese coso, cuando él no entiende, que yo tengo cerrado el negocio, cuando él no entiende, que yo tengo esto, cuando él no entiende, entonces, él está más furioso, más furioso, y más se arma la brecha, cuando la persona está baja, cuando está baja, cuando el moral está, cuando hay mucha incertidumbre, en vez de estar arriba, muy positivo, muy esto, yo necesito bajar, yo necesito dejar que el otro hable, yo necesito invertir tiempo, en escuchar, por qué la moral está baja, por qué la incertidumbre, cómo es, yo necesito dejarlo a él, y empezar a analizar, lo que realmente es verdad, o lo que realmente es ficticio, empezar a analizar, y trabajar con él, entonces, ¿te parece a vos que, entonces, tu hotel va a desaparecer? O sea, que vos vas a, no, 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 y ustedes, ¿qué vas a echar a todos los empleados? ¿Y qué vas a hacer con el hotel? ¿Vas a hacer cocheras? Entonces, vos vas a decir, no, pero, yo estoy abajo, ¿no? Yo no, ¿qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Qué vas a hacer cocheras? No, 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 yo no hablo desde acá, yo estoy, sí, mira, qué bárbaro, yo sé, vos sabés que, no me hace falta a mí decir, empecemos los dos a llorar, ¿no? Pero sí empiezo a buscar preguntas, empiezo a buscar una forma, de, de que, de que él me comente, cuáles son los problemas, cuál es esa necesidad, cuál es ese dolor que está viviendo, esa incertidumbre, qué es lo que le está pasando, y yo lo escucho acá, abajo, no desde acá, lo escucho de acá, porque una vez que yo esté acá, yo lo voy a poder levantar, entonces, ¿te acordás cuando hablábamos, hablábamos acá, no es cierto, hablamos en esta parte, que a veces esto te puede llevar el 80%, no es cierto, el 90%, a veces todo esto, acá, acá estos tres pasos, estos tres pasos son los que, los que más tiempo nos lleva, ¿no es cierto? a veces, a veces no, a veces van rápido, porque tú, 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 tú conectamos, pero nos lleva en qué, en definir, porque tiene otras alternativas, porque tiene otras cosas, porque yo tengo mi proveedor, entonces, hay que empezar a trabajar en el resultado, el no arreglo, pero en esa parte, cuando la persona, es donde yo tengo que conectar, es donde todos los mejores negociadores, te van a decir, mira, invertí tiempo en la relación, invertí tiempo en eso, conoce, los trabaja, trabaja ahí, escucha, tu tono de voz, tiene que hacer matching, con el tono de voz del otro, tu postura corporal, tiene que hacer match, ¿no es cierto? con la postura corporal del otro, empezar a, empezar a hacer esa conexión, que lleva tiempo, por eso lleva 20, 30, 40 minutos, ¿no es cierto? que valen oro, porque una vez que uno conecta empáticamente con eso, uno puede levantarlo, uno puede hacer las preguntas necesarias, para que él explique, que no es tan así, que hay futuro, que él va a pelear, que él va a luchar, que él va a esto, que lo otro, entonces, y trabajamos acá, y vos le decís, bueno, te ayudo, te ayudo, bárbaro, compra mi producto, compra mi producto, y te hace la solución a todo, oíste, le decís, este, pero tenemos que trabajar desde ahí, no, no desde arriba, es un gran problema, de, de, del novato, de la persona nueva en esto, que cree, no, viste, que escucha, que es lo que le gusta, le gusta cuando el jefe, cuando en la empresa, este, el cheerleader, te empujan, te agitan, te dicen, entonces, te hacen el bump, ¿no es cierto?, de energía, de adrenalina, y pensás que esa adrenalina va a contagiar, no, esa adrenalina, cuando hay eso, no, tenemos que bajar, buscar, conectar, que se desahogue, que cuente, que esto, que lo otro, hay distintas formas, hay un montón de preguntas en el libro, donde yo puedo decir, y che, así, es como que, este, lo ve muy negro, lo ve muy drástico, este, no es cierto, uy, entonces vamos hacia allá, yo puedo hacer un montón de cosas, que, que le hace ver al otro, que no es tanto así, y que hay una parte verdad, y una parte mentira, pero, no es cierto, tenemos que, tenemos que luchar, tenemos que buscar esto, tenemos que buscar lo otro, y, y podés utilizar cosas, bueno, justamente, para eso estamos nosotros, justamente, es, es totalmente cierto, vos no sos el único, ese tipo de cosas, este, conecta, ese tipo de cosas, ayuda al otro a decirse, bárbaro, porque, vos decime si no, muchas veces, a vos, tus clientes, este, les gusta hablar con vos, no solo por el producto, tuyo, sino porque vos hablas, con los competidores de ellos, o no, sí, definitivamente, claro, y eso hay que saberlo jugar, eso, justamente, eso, en los resultados, el no arreglo, en la parte final, ¿no es cierto?, de la negociación, viste, hay que, hay que, hay que, hay que ponerle precio a eso, si no le sabes poner el precio, estás dejando, dinero en la mesa, hay que saber poner el precio, hay que saber, este, trabajar, porque eso, eso vale mucho para ellos, pero hay que saber pedir otras cosas que valen mucho para vos, ¿no es cierto?, la negociación, debe ser, yo te doy, vos me das, yo te doy, vos me das, al momento que vos das, 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 moriste, moriste, el otro se va a pensar que, ah, no, este, da nomás, no, 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 hay que dar, que dar, que pedir, dar, pedir, es, es, hay una interacción, por eso, levantar la moral, es, trabajemos con él, no lo tiremos, trabajemos con él, lo entendamos, y veamos, cómo podemos ayudar al otro, ¿no? Creo que eso es, vale oro, ¿te ayudó? Muchas gracias, muy, muy valioso tu, tu aporte a una, cada una de las preguntas, Pablo, realmente, muy bueno, muy bueno, y, a ponerlo en práctica, desde este momento. Bueno, sí, tomás, tomás nota, ponés en práctica, tomás tu tiempo, de, de, de tomar nota en eso, te digo, lee mi libro, pero más importante, de que leas mi libro, es que cada página, que vos leas, haga la conexión, con Fausto, Fausto, lo haría esto, hace esto, lo otro, es más importante, que vos conozcas a Fausto, que que vos conozcas, todo lo que dice el libro, pero ojo, es más fácil, estudiar el libro, que estudiar a Fausto, claro, tomás tiempo, sí, sí, ese, ese, el tema del millón, y eso, la pregunta del millón, es eso, es más fácil, ver un video, que leer, y es más fácil, leer, que al sentarme, a escribir, quién soy yo, qué es lo que quiero yo, por qué quiero esto, quiero lo otro, eso, yo le dedico más tiempo a esto, a entender lo que la gente, porque esto es lo que más, me ha dado, boom, me dio un exponencial, yo llegué acá, vos lo sabés bien, llegué acá, de Harvard, cuando me moví a Pittsburgh, no tenía ni para comprar el avión, no tenía ni para comprar el avión, la empresa con la que vine, acá, viste que íbamos a trabajar juntos, íbamos a hacer esto, lo llamo a una de las personas, que me iba a pasar a buscar, y le digo, sí, estoy en el, en la terminal de colectivo, ¿colectivo? Sí, sí, no hay colectivos en Pittsburgh, me dice la, la, la secretaria, yo estoy acá en el aeropuerto, no, 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 dice, pero ella no entendía, cómo este tipo de Harvard, que viene, estaba fundido, estaba fundido, se iba bien a Argentina de balbo, esto, lo otro, viste, pero, te digo, comía todos los días, entre la universidad de Harvard Law School, y Business School, hay todo, cruzas el río, y cuando vas caminando, hay un Dunkin' Donuts, ahí, entonces, comía tipo, once y media, once y media, doce, comía una taza de café, con, viste, el, el roll, ¿no es cierto? el croissant, exacto, el croissant, o el, o el, ese, un roll, el cinema roll, porque es lo más grande que había, el cinema roll era así, entonces, yo, para mí, era, era lo más grande que había, y, entonces, yo sabía que yo, este, paraba ahí, comía, comía tipo once, doce, entonces, eso me daba energía, para hasta las cuatro, cinco, seis de la noche, porque era noche en Boston, a esa hora, viste, poder, 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 poder tirar, entonces, con eso, yo, ¿qué tenía? Con siete dólares, cincuenta, ocho dólares, yo almorzaba, desayunaba, y, viste, y una media tarde, que después sí, tenía que comer algo, yo tenía que comer un arroz, pero no, este, no me, no me fue, este, para nada fácil, viste, pero, pero, pero no, nunca, I never give up, viste, nunca, nunca me di por vencido, viste, sabía, estudiaba esto, lo otro, tenía la pasión, la tengo, ¿cierto? Y, y bueno, me acuerdo, viste, cuando le dije a esta persona, no, 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 estoy en el término, ¿cómo, cómo, viste, estaban todos revolucionados, que, claro, esta persona, imagínate, la secretaria, ni sabía que había, que había colectivo, y no, y es así, uno tiene que, uno tiene que pasar esos momentos, y se pasan, se pasan, hay que vivirlos, este, todo, todo eso, creo que, eso es lo que más, lo que más nos, nos enseña, ¿no? Muchas gracias, Pablo, realmente, las historias reales, que, que comentas, generan mucha, mucha empatía, y, y mucho relacionamiento. Sí, sí, bueno, gracias, te agradezco, y te agradezco muchísimo, que estés con el, con la comunidad nuestra, que participamos, que sigamos, y sí, o sí, te pido, que vayas a ver, la empática, historia persuasiva, los videos que hemos puesto, en, en YouTube, y comentes ahí, ¿por qué? Porque comentar los videos, ayuda a uno, aprender, todos, todos vemos, hasta que escribimos, es fantástico, anotar, escribir, poner, interactuar, porque, cuando uno más, cuando uno más aprende, cuando uno, cuando uno comparte, cuando uno, cuando uno pregunta, cuando uno, este, sabe, y lo bueno es, este, cuando uno puede preguntar gratis, y saber si la pregunta, pega o no pega, es divino, este, porque no quieres preguntar, y que la pregunta, porque, todas las preguntas, no son importantes, todas las preguntas, no son inteligentes, tenemos que, empezar a trabajar, hay preguntas tontas, que nos van a dar, información que no nos sirve, y hay preguntas buenas, tenemos que trabajar en eso, tenemos que forzarnos, tenemos que evaluarla, estoy preguntando lo bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y, y la mejor forma, de identificar eso, es práctica, es práctica, ¿no es cierto? Bueno, Fausto, un fuerte abrazo, veamos el, un abrazo Pablo, gracias a vos, veamos el, el, el video de la empática, historia persuasiva, creo que eso, eso te puede, te puede ayudar muchísimo, este, y bueno, este, y también hay más videos, sobre el libro, ¿no es cierto? sobre la necesidad, el problema, hay un montón de, que por ahí, te refrescan, que te ayuden a, a repensar, tiene mucho, muchísimo poder, cuando utilizas, el método, ¿no es cierto? Cuando el método te sale, tiene muchísimo poder, es facilísimo, este, yo utilizo el método, hasta con mis hijos, conozco un montón, un, un ejecutivo, lo comento en el libro, me dijo, mira, dice, este, no solo, no nosotros logramos, este, este, este revenue, no solo logramos, estas ventas, esto, lo otro, pero yo, se habla de mi matrimonio, ¿cómo? Sí, dice, yo empecé a darme cuenta, con mi matrimonio, empecé a eso, empecé a utilizar las mismas tácticas, que usimos, que utilizamos en el borde, en el borde directo, las mismas tácticas, las mismas estrategias, empecé a, a utilizarlas para, reconstruir mi matrimonio, espectacular, y sí, bueno, un fuerte abrazo, gracias, un abrazo, muchas gracias, gracias, gracias,